Y sigue la pachanga, sigue la charanga, sigue la pachanga, sigue la charanga Con el caballón, y esto va, para todas las placas Conozco una chamaca, de un cuerpo singular, ella se mueve toda, para vacilar Pero es placa, tan placa, que se tiene que cuidar, pues un viento muy fuerte se la puede llevar Es dinamita pura, para vacilar, y dudo que bailando la puedas igualar Mueve la escalera, tan sensacional, que todos en el pueblo le comenzan a gritar ¡Placa! ¡Placa! Destina mi cura, para vacilar, y dudo que bailando la puedas igualar Si el flaco de anacleto, mueve el esqueleto, pues entonces la flaca, flaca, flaca Ay, flaca, flaca, mueve la calaca, flaca, flaca, mueve la calaca Pero mira como se metea, mira, mira como se metea Destina mi cura, para vacilar, y dudo que bailando la puedas igualar Si el flaco de anacleto, mueve el esqueleto, pues entonces la flaca, flaca, flaca Ay, flaca, flaca, mueve la calaca, flaca, flaca, mueve la calaca Pero mira como se metea, mira, mira como se metea Destina mi cura, para vacilar, y dudo que bailando la puedas igualar Si el flaco de anacleto, mueve el esqueleto, pues entonces la flaca, 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 flaca Ay, flaca, flaca, mueve la calaca, flaca, flaca, mueve la calaca Pero mira como se metea, mira, mira como se metea ¡Qué sabroso! ¡Chau, chau, chau! Con el cabaleón